He creído soñar, pero es verdad, al fin soy tuya. Tuya cariñosamente, tuya dulcemente, así. Tuya amorosamente, tuya solamente, así. Por siempre tuya, en un sueño fantástico, increíble y romántico. Poder vivir unidos tuya, de pasión rendida. Tuya por la vida, juntos hasta el fin. Solamente tuya, así. Tuya amorosamente, tuya solamente, así. Por siempre tuya, en un sueño fantástico, increíble y romántico. Poder vivir unidos tuya, de pasión rendida. Tuya por la vida, juntos hasta el fin. Solamente tuya, así. Solamente tuya, así.